buenos días mi gente de youtube vamos en camino hacia la playa boca chica y aquí está parte del cruz y las melasas en el volante como siempre el mamaco de negro el mamaco de coco y sol y sol y yo te digo esta parte del cruz ahorita nos pegamos con una sardina, la parte de Ocali y el nipo, dos hombres de tocoyos yo iba a trabajar por un marco no no vaya vamos a la playa, vamos a la playa no vamos a tener que ir, vamos espérame en el control que voy a buscar a Ocali yo iba a estar en mi casa, está todo, vamos a ir por ahí ya si, hay que apoyar pila, pura sabana rojo el coco pandichón ahí hay otro del team del team del team del team si ustedes no lo conocen a Ocali en todos los videos por ahí mira quien está aquí mira el real el pobre compadre y yo que no tengo vergüenza, mira como quedan usted va de por aquí mismo? ¿eh? si, Ocali está allá atrás, tomando un pollo no se vayan es un cajador jajajaja el no relajado, cuando dijo que estaba bien, ¿verdad? tu mano está aquí no, está aquí un chico si, me voy a caer el carro no se vayan, que te salen que te salen mira como quedan jajaja perdina.com que es el secretario que se acabó hoy? que es el secretario que se acabó hoy? que es el secretario que se acabó el es el pintado ojo jajaja cuando menos hay que ver que hay mas gente que en otro lado no no esta pieza es uno y ya hay carro que se flota exacto yo voy a bajar yo no veo tiene que hacerle asombro si no la podemos bajar ya bajado está ella mismo o ya baja esta huella alta esta huella sube esta huella sube la loca ahi estan todas las cosas hay chas peletti el salma cuidame aqui esta un pool de gente por todos lados real cuantos cuantas es? 3 3 además que tu ya les quedes caminos esta un pool de gente como que este si no hay nada cuantos qué te quedas? que CoronaVirus no se ha cogido el CoCo mi hijo este me está enseñando que locas el nipo no estaba estiricando con los pies ¿dónde has cogido el CoCo vini? yo no estoy díganle el CoCo oh como siempre moet mal tengo un plakín 6 oye aquí ahorita tu sabes sus vistas como que son las horas hacen como el 9 pero por aquí la mente igual que como yo la pague yo la pague fueron como a 70 dólares oh tu sabes que como quieras una gente en el agua tuve la pague ajá ay mañana es poco tambien me contaba a gente oí oí este camino con el otro avión esto lo estabas preparando Oh sí, estaba cerrado, ¿no? Sí ¿Qué hay? Sí, pero en su pita Y no vamos a dejar toda la vaina entonces Está durísimo así, está con patatas Un piso es como un piso Un piso normal Ajá Ok, vamos salpando ya Mi colón no llega a nosotros Oye ahora Cuanta vez a los muchachos con los señores de abajo ¿Dónde los otros más vamos a hacer? Allá lo voy No me quedo aquí Yo tengo que estar en la cama Yo tengo que estar en la cama No me quedo aquí ahí esta donde dice moroco esta cosa ya hemos llegado al sitio, a la isla para la orilla hay un pedazo que es bien hondo la mire señores los nueve exploradores de américa camina al infinito y más allá a demostrar que la tierra no es plana tierra tierra a la vista activacion.com hay como un coro loco allá oíste allá no estaba usted llamaron a un uber vámonos vámonos llamaron uber no 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 ojo ojo qué música jajajaja está bien está bien con vaina rara el nipo que lo que ellos llegan yo no fui mojuka y yo hay dos o tres pasea aquí en esta playa y y y y y y ¡Ey! 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 El Lipo El Coco El Coquillo El El Cerro El Coquillo Aquí la plata Aquí la plata Aquí la plata ¿Qué quieren? ¿Se Valera? La güey, la güey La güey es saco ¡Ey! ¡En el caco! ¿Dónde vio donde la metiste? the fuck no tienen ahí no tienen ahí es el carro way hey venga 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 cero que ella esta conmigo Ahí es el pote, ahí es el pote Ahí es el pote Se va a tirar Ahí, ahí, ahí No los mates, ya los otros se vayan ¿Está bien? Me está muriendo, me está muriendo Me está muriendo Vamos a salir un ratito A buscar a Joel que llegó ahora Y volvemos para atrás Y volvemos para atrás Vemos Me vuelen a Jalores Me vuelan a cucueras Es el pote ¡Ves Palette! ¿Dónde pasas las pantaluchas? ¿Dónde pasas las pantaluchas? ¿Dónde pasas las pantaluchas? ¿Dónde? ¡Todo para el agua! ¡Sebe que está ocho ya! ¡Uey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!